Quiero que conozcas a la Super Multipass Fido 2 KN25 El poder para acceder a cuentas y poder bloquearlas con seguridad Vámonos con esa intro Y comenzamos Y muy promovos a todos como siempre Bienvenidos a un video totalmente muy diferente De esta manera lo comenzamos con esta Super Multipass Fido 2 ¿Por qué? Porque con anterioridad ya le había hecho un review a este Super Estuche Que está cargado de memorias tipo Fido 2, llaves de seguridad Fido 2 Y sin duda pues están totalmente muy indispensables En esta ocasión voy a estar enfocándome en esta en específico La cual es la Multipass Fido 2 USB NFC También por Bluetooth 4.0, llave de seguridad KN25 Que también funciona por medio como he dicho de USB También Bluetooth, NFC Y sin duda pues mira está totalmente soportada para Chrome OS Windows, Linux y Mate OS Este estuche ya le había hecho como he dicho un review antes Así es que se va a estar dejando el video abajo en descripción Y también en una tarjetita Nos vamos a estar enfocando en cómo configurar este Super Multipass Fido 2 En el caso de que te llegue a interesar Bueno voy a estar dejando todos los enlaces ahí abajo en la descripción Si es que vamos allá directamente para que no se haga demasiado largo el video Para poder configurarla Vamos allá porque de primera mano estoy aquí en la parte de configuración de Windows Y justamente estoy grabando ahí lo que es el dispositivo Ahí lo tenemos dispositivos Voy a agregar un nuevo dispositivo Bluetooth De esta manera agregar un dispositivo Voy a darle clic aquí Voy a mantener presionado para que comience ahí la vinculación Aquí me aparece el dispositivo Me dice que escriba lo que es un pin Y el pin justamente es el que está denotado en la parte trasera Aquí lo podemos observar Voy a estar escribiéndolo Listo El dispositivo ya está completamente vinculado Y es prácticamente todo lo que se tiene que hacer Ya está completamente vinculado Lo podemos observar ahí Está completamente emparejado La batería me la enmarca al 73% Y bueno dicho esto me puedo pasar a lo que es gestionar mi cuenta de Google Podemos observar que me localizo en la parte donde dice verificación en dos pasos Ahí establezco lo que es mi contraseña Y después de esto vamos a darle clic ahí Y una vez ya entrando a la verificación de dos pasos Me voy a desplazar a la parte donde dice llave de seguridad No me desplazo en la parte de arriba Porque ahí están pues más dispositivos vinculados Así es que voy a darle aquí en añadir llave de seguridad Voy a darle aquí en USB o Bluetooth Le doy aquí en siguiente Como ya está vinculada Pues justamente le doy aquí en aceptar Le doy aquí en aceptar Mira voy a darle presionar únicamente tecle 1 Ya de esta manera pues escribo ahí por ejemplo algo básico Y de esta manera ya queda registrada lo que es Vamos a desplazarnos hasta esta parte Mira ya tal cual lo tenemos Masters ha añadido justo ahora la llave de seguridad De esta manera si yo le doy clic ahí en abrir En una ventana de incógnito Por ejemplo yo quiero acceder con esta cuenta Vamos allá Quiero acceder Escribo lo que es mi contraseña Espero un poco Me dice que ahí está confirmando lo que es la seguridad Bluetooth Aquí tengo un problema con mi dispositivo Bluetooth Que justamente es la actualización la última Me arruinó algo ahí Pero justamente tendría que vincularse Al momento de yo darle clic aquí Se tendría que accionar Aunque también como funciona por medio de USB También lo podemos ahí llevar a cabo esto De poder conectarlo Vamos allá Y esa también es otra manera Teniendo lo conectado aquí Le damos un clic ahí Podemos observar que ya lo vincula de inmediato Como he dicho es una falla en el Bluetooth Pero fue justamente mi error Al aplicar una actualización acumulativa Ahí justamente le doy clic ahí Ya me lo vincula Tengo acceso a lo que es mi cuenta Así es que también esa es otra manera de poder hacerlo De hecho ahí está cargando también lo que es la batería Y por ejemplo Para efectos más rápidos Otra prueba Aquí tengo lo que es el Twitter Justamente me voy aquí en las opciones Configuración y privacidad En la cuestión de seguridad Aquí Aquí en seguridad En la autenticación de dos factores Le doy aquí justamente Vamos a observar que tengo esta opción Llaves de seguridad acá disponible Le doy a clic ahí Le doy aquí en comenzar Le puedo dar aquí en aceptar Dice que pues establezca lo que es Aquí establezca lo que es un PIN El PIN se configura Obviamente en esta parte Esto no lo había alertado Pero también se configura en esta parte Donde dice cuentas y seguridad Acá de primer inicio En la parte donde inicie Opciones de inicio de sesión Aquí podemos configurar La llave de seguridad Esta misma Se puede establecer lo que es un PIN Con la misma llave de seguridad Al momento de vincularla Ahí directamente puedes establecer un PIN Y de esta manera para efectos Por ejemplo de esto Nos los estará pidiendo Así es que le podemos dar Le clic ahí Una vez ya establecida Esperamos un poco Y después de esto Pues aquí escribimos lo que queramos Le damos siguiente Y ya de esta manera Pues podemos guardar este código de respaldo O no Y ya tenemos configurado Lo que es esta llave de seguridad FIDO2 Para efectos Por ejemplo Que queremos acceder ahí Ya lo tenemos justamente De una manera certera Y vamos allá directamente a probar Vamos a darle clic ahí Vamos a darle clave de seguridad Y por ejemplo Lo tenemos a clic ahí Vamos a presionar nuevamente 1 Y ya de esta manera Ya tenemos acceso A lo que es La cuenta de Twitter Y justamente Te voy a estar dejando Todos los enlaces De esta magnífica Multipass USB Que justamente es la KN25 Voy a estar realizando Más videos acerca De estas tremendas Laves de seguridad Y bueno Muy fácil Muy sencillo Poder adquirirlas Todos los enlaces Te lo voy a estar dejando Abajo en la descripción Porque este video Obviamente estaría De ustedes Gracias a FATIAN Technologies Y sus excelentes Laves de seguridad FIDO2 Que tienen Laves biométricas Todos los enlaces Abajo en descripción Y también En el comentario fijado Puedes adquirirlas Ahí Puedes agregar Lo que es el código De descuento exclusivo MasterTools93 Así es que Todos Todos esos productos Los encuentras ahí En FATIAN Technologies Y como he dicho Todos los enlaces En descripción Ahora si me despido Recuerda como siempre Suscribirte a este canal Activa la campanita Las notificaciones Y nos vamos a ver En un futuro video MasterTools fuera PESAO Audiojohns 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 investments en pista afraid a